Hola, muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Voy con cifras para iniciar hoy nuestro programa. No le va bien, nada bien al presidente de la república en los últimos datos que entregó la empresa Janjas sobre aprobación presidencial en relación con la gestión del presidente de la república. El 81% desaprueba al presidente de la república y solo un 12% en Colombia aprueba la gestión presidencial. No hay manera de parar los conceptos que tienen los colombianos sobre la desafectación del gobierno nacional. Muy difícil, muy difícil va a ser para el presidente Santos recuperar su imagen en lo poco que le queda del gobierno. Buenas cifras para las TIC en el departamento norte de Santander. Las TIC son las tecnologías de la información y las comunicaciones para nuestro departamento. Se firmó un proyecto importantísimo, muy bueno. Escuchen las cifras. 1.200 millones de pesos van a poner los alcaldes de 26 municipios del departamento norte de Santander. 2.300 millones colocará la gobernación del departamento y 12.000 millones de pesos pondrá el ministerio para la compra de 27.000 computadores portátiles para 26 municipios en el departamento norte de Santander. Cifras halagadoras, sobre todo para los jóvenes estudiantes del departamento. Y esta es la frase para hoy martes que recopila el periódico La Opinión y que quiero transmitírsela a ustedes para ver qué opinión tienen, repito, de esta frase del doctor Teléforo Blanco. Es el secretario de Hacienda del municipio de Cúcuta. Y él dijo lo siguiente. Los ricos critican a la administración porque no hay obras y precisamente ellos son los grandes deudores de la ciudad de Cúcuta. Repito, son frases del secretario de Hacienda. Mi pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice el doctor Teléforo Blanco? Respóndanos. Y otra frase más para los 90 segundos. La pronunció el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, para hablar de la situación de la frontera colombo-venezolana y dijo lo siguiente. Entre comillas, si no se hace nada, refiriéndose al tema de Venezuela, vamos a terminar con un mar lleno de sangre. Vamos a tener una invasión migratoria en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Colombia. Vamos a tener gente que llegue a Curazao en botes de manera permanente si no hacemos nada. El presidente del Perú, hablando de la frontera y hablando de la ciudad de Cúcuta. Por eso hoy en Cúcuta muchas personas hablaron de promover un paro cívico para que el gobierno atienda los reclamos de la gente de frontera. Repito, es una opinión del presidente Kuczynski, pero es valedera en estos momentos cuando estamos hablando de la crisis que vive hoy Venezuela. Finalmente pongo en conocimiento de ustedes un tema que preocupa a los habitantes del municipio de Chitagá. El gobierno acaba de delinear toda la reserva del páramo del almorzadero que cubre municipios de Santander y norte de Santander. Y buena parte de esa reserva son las tierras donde hoy se cultiva papa en la región de Chitagá. Desde Chitagá hoy los campesinos y los cultivadores protestarán desde Chitagá al municipio de Pamplona para decirle al gobierno nacional que si les impide el cultivo de sus productos, sus familias van a aguantar hambre. Son seis mil personas que viven de la siembra de papa, de legumbres y de muchas hortalizas. Pero si hay ese veto la gente de Chitagá no podrá producir más alimentos. Por eso desde Chitagá los campesinos que nos ven nos dijeron ayúdennos en Cúcuta porque no podemos permitir que nuestras familias vayan a pasar hambre. Nos vemos mañana. Buen día para todos.